Hola hola aquí Leon y estamos en una review de un mapa de Skyblock, si así como lo ven, Skyblock en Minecraft P y bueno vamos a ver los materiales que nos dan abrimos, tenemos lo que es un hueso, una semilla, lo que son las telas de araña tenemos lava, estos dos que es agua me parece y dos hongos y bueno como pueden ver pues, bueno de donde lo saque el creador decia que era la version mas fiel que podia ver con respecto al Skyblock para PC y pues la verdad estoy de acuerdo con el, ya que es prácticamente idéntico a igual de altura, bueno del numero de bloques que tiene son los mismos y las mismas cosas, aproximadamente también son las mismas cosas y bueno espero que les haya gustado, si veo que les gusta les dejo el link en la descripción y la pagina de donde lo saque y bueno nos vemos en el siguiente video, adios ¡Gracias! ¡Gracias!